hola bienvenidos a un nuevo vídeo yo estoy muy contenta de compartirles un tema más y me quedé pensando que no les he hecho un vídeo de los errores al investigar carreras me la paso hablando de que revisen el plan de estudios pero no les he dado un ejemplo de qué buscar en el plan de estudios así que vamos a hablar de eso les platico que siempre que traigo esta camisa me siento como ya a un paso de la playa aunque esté en mi casa pero bueno por eso tanta energía también que es un plan de estudios es un programa o modelo que siguen las instituciones para instruir y asegurar el proceso enseñanza aprendizaje de la carrera pero también de las asignaturas gracias al plan de estudios podemos conocer la secuencia de materias y qué necesitamos qué requisitos hay para podernos titular incluso puede venir con o que el alumno o la persona interesada se dé una idea de dónde pudiera trabajar y qué habilidades va a adquirir si estudia en esa universidad normalmente un plan de estudios incluye la descripción general de la carrera la modalidad en que se va a dar la carrera porque puede ser presencial puede ser semi presencial puede ser online eso depende de la universidad y la misma universidad puede tener distintas opciones como una carrera ejecutiva también viene una descripción básica o si no hay descripción al menos el nombre de las materias que se van a ver que serían las de tronco común que es en la etapa inicial o la etapa básica también las materias particulares de la carrera y las optativas que es la que cada alumno va a seleccionar según su interés según las áreas que le llame la atención este es el famoso mapa curricular o malla curricular que lo puedes encontrar en la página de las universidades o en los folletos que tengas donde te dividen todas las materias que se van a ver en cada semestre está dividido así 1 2 3 4 5 6 7 8 depende de cuántos semestres tenga la carrera también dentro de esta descripción pueden venir qué es el perfil de ingreso que son las habilidades o conocimientos básicos incluso intereses que debes entender para entrar a la carrera perfil de ingreso que son las habilidades que vas a adquirir y también un listado de los campos en los que puedes trabajar incluso las universidades dan una descripción de los docentes los profesores que van a tener que vas a tener que estudiaron qué nivel académico tienen y por qué deberías de seleccionar esta universidad te ponen datos curiosos de pues en esta universidad se han graduado tales personas que a lo mejor tienen un buen muy buenos puestos de esta carrera que tú piensas estudiar entonces es bien importante revisar toda esta información ahora sí te daré un ejemplo de cómo buscar un plan de estudios en la universidad que te llama la atención lo primero es que entres a google y vas a poner la universidad de la que quisieras ingresar y la carrera yo puse como ejemplo la uabc que es la universidad autónoma de baja california que es la universidad del estado donde vivo y la carrera de ingeniería industrial tú puedes hacer esto cuando ya tienes el plan de estudios específico que quieres buscar lo que también puedes hacer es buscar solamente la universidad poner la universidad de darle clic y ver su oferta educativa pero bueno aquí ya tenemos una opción de carrera entramos y pues es la primera que nos sale normalmente cuando somos así específicos va a ser lo primero que nos salga incluso puedes buscar ingeniería industrial uabc plan de estudios entonces aquí ya se nos abre en este caso la uabc está en varias ciudades del estado aquí estaría yo buscando que esté en mexicali y aquí lo comprueba bueno está en el campus mexicali entonces pues bueno seguimos este plan de estudios dice que está dividido en varias áreas y dice para ingresar al programa educativo de ingeniería industrial deberá de acreditar las asignaturas de tronco común ya vamos a ver cuáles son las de tronco común pero eso es importante esto quiere decir que para entrar a ingeniería industrial no entras luego luego que es lo que les he hablado normalmente hay una etapa básica en donde tienes materias con otras carreras de otra ingeniería por ejemplo y luego ya vas a entrar a tu ingeniería aquí el perfil de ingreso nos dice que los conocimientos en área de o sea que tengas conocimientos en área de física química matemáticas si es importante decirles que el hecho de que diga que tengo que tengas estos conocimientos no quiere decir que seas un experto experta en esto ok sino que mínimo tienes que tener algo básico o al menos que te llame demasiado la atención luego dice que tengas habilidades para analizar e interpretar problemas manejo de computadora integrarse en equipos de trabajo con organización y disciplina comunicarse de forma efectiva la verdad es que casi estos vienen en todos que te comuniques y casi todas las materias en bueno casi todas las universidades en las materias de tronco común quizás en alguna materia de comunicación o algo por ahí también vienen las actitudes y valores dentro del perfil de ingreso claro esto va a variar según la universidad luego aquí ya dice el perfil de ingreso que como con qué habilidades vas a salir una vez que estudies en esta carrera vamos a leer algunas dice aquí crear e implementar soluciones innovadoras en el desarrollo de sistemas productivos de bienes y servicios mediante la aplicación de modelos en la toma de decisiones uso de herramientas y tecnologías relacionadas con la optimización de procesos para incrementar la competitividad y sustentabilidad de la organización con creatividad y conciencia ambiental aquí hay otra dice desarrollar sistemas de gestión que cumplan con la normatividad vigente a nivel nacional e internacional a través de metodologías de mejora e integración de equipos multidisciplinarios para garantizar la calidad de los productos y servicios con eficiencia liderazgo y responsabilidad social si se fijan este plan de estudios pues viene mucho más escrito o no hay como un resumen porque hay unas que vienen los puntos solamente como esto 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 y esto este viene un poco más largo pero bueno es el perfil de ingreso y luego nos viene el campo profesional campo laboral aquí lo dividen en tres en ocasiones es solamente un listado entonces aquí en el sector privado con la carrera de ingeniería industrial puedes trabajar en industria maquiladora en empresas comerciales en la industria pesada sistemas bancarios industria de transformación empresas de constructoras y empresas de servicios dentro del sector público puedes trabajar en sectores de fomento y comercio industrial comunicación y transporte dependencias gubernamentales en los tres niveles de gobierno y la industria para estatal y ya como independiente puedes hacer tu propia empresa y servicios de consultoría es importante que tú revises lo que viene ahí y al rato les voy a decir algo lo que esta lista la verdad es que es un resumen de todo lo que pudieras trabajar ok no es que no más va a ser en esta si listo porque pues por ejemplo en el caso de empresa propia pues pueden ser de muchas cosas siempre esa empresa y no te dice exactamente de qué entonces si es importante que no cometa los errores que al rato te voy a decir y aquí están las materias dice unidad unidades de aprendizaje por etapa de formación aquí los tenemos enlistado pero tú normalmente también puedes encontrar en las universidades casi todas las muestran así digo aquí es muy pequeño pero se divide en colores entonces te dice el área de conocimiento las que están en este color son las ciencias económico administrativas las que están en verde son la calidad las que están enaranjados son las ciencias básicas si te fijas están en la etapa básica lo cual quiere decir que van a ser de tronco común las de manufactura ciencias sociales de humanidades y de producción entonces puedes ver la materia al área a la que está relacionada y así casi siempre son es por colores pero me voy a ir aquí nomás para que vamos algo rápido de las materias viene si vienen las claves que esto ya es más de tema de la escuela de la universidad y cómo identificar la materia pero puedes empezar a ver qué te van a dar si tú entras a ingeniería industrial en esta universidad entonces aquí dice ah pues te van a dar cálculo diferencial álgebra superior metodología de la programación que les dije normalmente en las universidades siempre van a dar una de comunicación oral y escrita introducción a la ingeniería desarrollo profesional del ingeniero inglés 1 cálculo integral química programación y métodos numéricos mecánica vectorial probabilidad de estadística inglés 2 ecuaciones diferenciales electricidad y magnetismo metodología de la investigación metrología estadística industrial materias de ingeniería y optativas esa es la etapa básica si nos vamos hasta abajo ya lo podemos ver aquí no aquí en primer semestre son estas y así vamos viendo porque aquí de hecho está el número 1 2 3 4 5 6 7 8 entonces dura 8 semestres 4 años y ahí puedes ir revisando cuáles materias vas a ir viendo en cada semestre si es importante y si te puede pasar vamos a poner aquí un ejemplo que digas ok y qué me van a dar en esta que dice electrónica industrial aplicada pues no tengo idea el mismo nombre no me dice mucho lo que puedes hacer es buscar igual en google buscar en internet qué es la electrónica industrial aplicada qué es la las energías renovables qué son los sistemas de gestión porque si es importante que te vayas dando una idea no tienes que saberlo todo eso es eso es muy importante que tú lo entiendas no tienes que saberlo todo pero sí darte una idea de qué materias te van a dar en la carrera porque a veces pasa que tú dices ay me encantó la carrera me encantaron por ejemplo acá el perfil de ingreso los campos profesionales si me veo aquí pero cuando me pongo a revisar el plan de estudios digo que es esto no me gusta y no es para que digas que no te gusta la carrera en general y ya no vas a entrar sino que te vayas mentalizando programando de lo que te vas a encontrar en la carrera si bien no es necesario que te sepas las materias de memoria porque no si es importante que vayas y veas qué significa cada una que vas a ver ahí en los próximos cuatro o cinco años de tu vida y ya les he dicho esto antes no te tiene que gustar el 100% a lo mejor lo que estamos leyendo ahorita dices hoy o sea una carrera que tenía en mente era ingeniero industrial y no me gustó nada tampoco es que te tenga que gustar el 100% pero sí lo que puedes hacer es imprimir ese plan de estudios tenerlo ahí enfrente de ti e ir circulando las materias que te llaman la atención o que dices bueno o sea es importante puedes ponerlas hasta por colores cuáles me súper llaman la atención cuáles dices ay pues más o menos intermedio y cuáles dices o este definitivamente siento que no me va a gustar o siento que va a ser ahí voy a batallar en esa pero al menos ya puedes ver todo lo que hay y hacer un resumen una conclusión de bueno me gusta un 70% un 80% o a lo mejor hoy me gustó un 20% quiero entrar a esa carrera porque solamente me llama la atención una de sus materias o dos de sus materias y las ves hasta octavo semestre es decir en el cuarto año ah bueno pues entonces ahí sí hay que evaluar más las cosas eso es necesario que lo hagas ahora sí vamos con los errores al investigar las carreras el primero es no conocer de qué se trata la carrera y si ves el plan de estudios pues ya no te va a pasar pero de verdad hay mucha gente que entra a la universidad y en el primer semestre están diciendo ay yo no sabía que iba a ver esto yo no sabía que la carrera se trataba esto porque tienen la idea de la carrera pero de lo que le dijeron sus familiares amigos maestros o simplemente de algo que vienen a lo mejor hasta en una película y ya que entran ahí se dan cuenta como no era la carrera que yo esperaba por eso es importante que sepas de qué se va a tratar tu carrera el segundo error es no tener claro los campos laborales ya viste que hay una sección en el plan de estudios donde normalmente viene un listado de campos laborales sólo que sí hay que entender que lo que viene ahí es un resumen no significa que son en las únicas cosas que puedas trabajar si es necesario que veas entrevistas que veas más artículos de la carrera no solamente el plan de estudios de la universidad para que puedas abrir tu mente a otras opciones o que al menos si a ti te llama la atención cierto proyecto dices esta carrera me va a dar herramientas que me puedan llevar a ese proyecto que quisiera pero no viene del campo laboral pues no quiere decir que no lo puedas hacer incluso aquí una recomendación es que te metas a internet como si tú ya tuvieras graduado de la carrera y busques trabajos o empresas más bien que estén buscando un perfil al que tú vas a ir cuando están las vacantes en los trabajos lo vas a buscar en internet viene a pues estamos buscando a alguien que haya estudiado o ingeniería industrial o ingeniería mecánica o ingeniería electrónica o ingeniería mecatrónica son perfiles afines y luego ya te va a salir las actividades que realizarías dentro de esa empresa e incluso si tienes suerte te va a salir el salario que puedes ganar eso es bueno porque te puedes ir dando una idea de dónde podrás buscar trabajo una vez que egreses o pues qué oportunidades hay en tu estado en tu ciudad en tu país o ya donde tú quieras otro error es no ir a las ferias educativas que tienen las universidades sé que puede ser aburrido pero aprovechalo porque ahí vas a tener o estudiantes o los maestros o los coordinadores de la carrera o egresados en que te van a contestar tus preguntas de la carrera en esa universidad así que es ahí es un contacto directo no dejen de ir y ahorita por pandemia hay muchas universidades que han estado haciendo este tipo de exposiciones de manera online que puedes hacer manda un correo a la universidad para que puedas estar en vivo en la siguiente sesión online o pide la grabación de hecho yo he recomendado a ciertos participantes del programa que entren a las sesiones online de la universidad aunque no sea de su estado aunque no vayan a entrar solamente porque ahí pueden tener una oportunidad de hablar con alguien que está estudiando egresando de la carrera así que pues entre más información tengan muchísimo mejor otro error es pensar que las carreras son iguales en todas las universidades y decir ay pues no importa ya tengo la carrera aquí tiene donde la estudie sí sí depende de ti de lo que tú vayas a hacer con ese conocimiento pero si varía según la universidad hay universidades que les dan cierto enfoque a las carreras donde te van a dar más materias de cierta área entonces es importante porque a lo mejor ahí para ti ya puedes decidir a cuál universidad quizás tu confusión sea ya tengo la carrera marcelá pero no sé dónde estudiarla pues revisa el pan de estudios también para ver cuál te llama la atención ya lo he platicado antes igual en que yo estudié psicología y mi título dice psicóloga clínica licenciatura en psicología clínica y hay universidades donde a donde donde dan psicología pero te gradúas como licenciado en psicología eso es importante que lo conozcas porque a lo mejor tú ya tienes claro el área de la psicología a la que quieres irte entonces ya pues escojo la infantil escojo la organizacional o no lo abro y ahí voy estudiando voy conociendo de todas las áreas y luego ya veo una vez que me gradúe y el último último error es no hacer entrevistas que se junta con todo lo que he dicho pero por favor hablen para investigar de una carrera hablen con gente que esté en la carrera que les llama la atención y dos dos personas o al menos dos personas alguien que esté estudiando la carrera en este momento y alguien que ya haya egresado de la carrera es a veces preguntamos a nuestro amigo a nuestro profesor o a quien sea como oye a ver qué sabes de la carrera de arquitectura qué sabes de la carrera de economía y te puede dar una un muy buen resumen una buena retroalimentación porque a lo mejor en su empresa conoce a alguien que estudia esta carrera pero nada como alguien que te platique de verdad que ha estado ahí cuatro años o sea que estuvo ahí cuatro años o que lleva ahí dos años o que ya lleva no sé cuántos años ejerciendo esa carrera nada como hablar con alguien de ese mundo real porque aparte te puede dar recomendaciones de libros de ah pues ve esta película o bueno te recomiendo ir tomando este curso porque a lo mejor eso te va a ser difícil o este maestro este sí este no todo eso es información útil para ti entonces un error es ni siquiera hablar con alguien que está en esa carrera y quedarte con lo que te dijo alguien más nosotros en el canal por eso tenemos las entrevistas también porque es una manera de ayudarles a ustedes a que tengan más información pero no se queden nomás con lo que ven aquí en el canal revisen hay muchos canales hay muchos recursos en internet así que aprovechenlos espero que este vídeo te sea de ayuda cualquier duda que tengan déjenla en los comentarios se me pasó decirles que las universidades la verdad es que hay mejores páginas que otras es la verdad y hay unas que es más fácil ubicar la información otras en que ahí estás picando el pestaña con pestaña con pestaña sí tómate el tiempo de hacerlo y cuando te toque revisar el plan de estudios te invito a que no lo hagas en una sentada que quieras tengo 10 carreras que me llaman la atención y las 10 lo voy a hacer el martes a las 10 de la noche sabes qué va a pasar te vas a abrumar vas a estar bien harto bien harta la segunda carrera y no es el punto lo que puedes hacer es que si tienes 10 carreras divide una por día dedícale un poquito un poquito pero lee con detenimiento no vayas a leer y listo ya leí y ni siquiera leíste bien si es importante que lo hagas con tiempo pero no te satures por favor también déjame en los comentarios que otros temas carreras te gustaría que investiguemos suscríbete al canal y síguenos en nuestras redes sociales en todas puedes encontrarnos como orientaciones vocación gracias y nos vemos en el siguiente 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 5 4 5